El poder de Joggernaut no proviene de una mutación o una armadura invulnerable. Su poder viene de un lugar mucho más oscuro. Él es el emisario de una de las entidades más poderosas de la magia negra. Pero antes de entrarnos en la historia del poder de la entidad, hay que hablar del hombre y cómo éste se convertiría en Joggernaut. El hombre conocido como Kane y Marco crecería junto a Charles Xavier, quien sería su hermanastro. Marco, de forma constante durante toda su niñez y adolescencia, sería opacado por los logros de Xavier. Viviría en su sombra. Esto lo llevaría a verlo como un enemigo, pero no podría tomar acción sobre ello. No, hasta el día que todo cambió. Los hermanastros eran parte de una unidad del ejército en Conea. Ellos combatían por su país. Pero en medio de la batalla, la atención de Marco sería desviada a una cueva. Él ingresaría a ella. Y Xavier, con la intención de traerlo de vuelta a la batalla, iría tras él. Pero este lugar escondía un templo perdido. El templo de una deidad desterrada de la tierra. El templo de Sidra. Al descubrirlo, Marco sería atraído, llamado por un objeto en el altar. En aquella gema, inscripciones se hallaban. Marco las comprendía. Las palabras emergían de su boca. El que alguna vez esta piedra toque, concedo le será el poder de la banda de Sidra. De esta manera, quien lea estas palabras en un yogurnauto humano, se convertirá. A pesar de las advertencias de Xavier de que liberar a la gema, era muy tarde para su hermanastro. Era muy tarde para el mundo. Kane se había convertido en un ser consumido por el deseo de destrucción. Sería una fuerza indetenible, con un poder físico inhumano y una invulnerabilidad frente a todo ataque. Sería convertido en Jogernout. Pero la historia de la gema no inicia aquí. Se remonta a siglos atrás. En la tierra existió una deidad. Una deidad de inmenso poder, que fue vista como un dios y un demonio a la vez. Que fue adorada por la humanidad, hasta que fue desterrada por motivos aún desconocidos. Una dimensión alterna. Su nombre, Scythorak. Sin embargo, su influencia sobre la tierra no terminaría aquí. Scythorak fue partícipe de una disputa con siete entidades de rivales. Cada uno quería saber quién tenía el poder más grande. Scythorak concebieron como solución que cada uno de estos seres creara un artefacto hechizado. Un tótem infundido con la fracción del vasto poder de su creador. Y aquel humano que tuviera la desfortuna de tocarlo, sería transformado en su avatar, en la personificación propia de su poder. Y una vez el tótem fuese activado, los otros humanos que compartían la misma fortuna del avatar, serían atraídos entre ellos. Iniciando una batalla, hasta que solo uno quedara en pie. Iniciando una guerra, donde toda la humanidad sería dividida en ocho fracciones. Cada una siendo el ejército de uno de los avatar, que los lideraría una batalla hasta la muerte. Quien sea que toque la gema carmesí de Scythorak, es transformado en el indomable Jokernaut. Un ser con un poder inigualable, una fuerza de la naturaleza, que no necesita dormir, comer o siquiera respirar. Ningún obstáculo puede detenerlo. Pocos seres han de llamarse adversarios, y ha tomado una legión de mutantes, para lograr detenerlo por tan solo unos segundos. Él es el emisario de la instrucción del demonio conocido como Scythorak.